Comenzamos. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Llevarse? ¿Pueda un gran aspecto? ¿Cómo parece que nos ha dado las cosas en la historia? ¿Aria con usted con una esposa de deliverir? ¿Hay un día en la que no llevan un poco de dinero? ¿Qué es lo que va a hacer,πάo? ¿Lo no lo puede decir algo? No. Es que la gente nos está presentando porque yo soy la amiga el que la gente ya está, la pregunta es que se puede hacer,行yó con el bello, Luego se está acabando en la tumba, y no es que yo creo que la gente no está en la luz de la cara de la luz Miren, pues casi. O sea, que estoy haciendo ahí, es muy bien. Entonces, me voy a hacer que lo que sea. Me voy a hacer eso. Me voy a hacer un texto en la parte que es que yo, que yo puedo hacer el texto en el mundo. Me voy a hacer esto. Me voy a hacer esto. Porque es que voy a hacer esto. Lo que voy a hacer eso. Gracias. 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 El otro tipo de curiosidades, el otro tipo de conocimiento que es que el otro tipo de conocimiento de un tipo de conocimiento, otro tipo de conocimiento, un tipo de conocimiento. Así que, en el caso de la que se ha dicho, hay que ver cómo haces el conocimiento de un poco de conocimiento. Pero en este caso, los tejidos tienen un poco de conocimiento, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.